Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver próximas ofertas que nos esperan por parte de los supermercados Lidl el lunes 9 de mayo nos han incorporado dos sesiones, una de ellas la de cocina que ya hemos visto que para el día 12 tenemos artículos de cocina y nos dice Lidl que para el 19 también nos va a traer a fecha de grabación faltan días para que se publiquen los catálogos y cuando salga debemos confirmar cada uno de nosotros el que tenemos en nuestra tienda habitual, tanto los productos como los precios y nos han incorporado una sección nueva, moda, vemos que por fin Lidl ya nos va trayendo más ropa como por estas fechas y no tanta herramienta, aunque el día 16 tenemos par-site todavía os he dejado en el blog mswelli.info que hay dos artículos bastante demandados por estas fechas ya llega el verano, un buen tiempo y llegan las tablas de Padresal por si queréis comprar son tablas que cuestan bastante, unos 300-400 euros, hay dos modelos y que en pocos días a lo mejor puede suceder cuando preguntáis que estén agotadas no suelen traerlas a tienda, este año no sabemos pero si vas a comprarlas online, los gastos de envío son de 3,99 euros y en una de ellas en el blog os he dejado que hay como ejemplo que a la hora de comprar tienes que pagar 1,99 euros a mayores de complemento de será por peso y volumen y recordad que si vais a hacer la compra debajo de la descripción con la web de Verubia acumulas el 3,50% de casca cookies en ordenador y cookies activas para que os haga bien el movimiento y os devuelvan el casca que acumuléis camiseta de cuello redondo es uno de los modelos que tenemos, las tallas de la SLL veremos ahora otras dos, no llega a los 4 euros como os he comentado y este es uno de los modelos nuevos que podemos comprar desde el lunes 9 o esperar a que esté en el catálogo del 19 de nuestra tienda habitual a ese precio lo que os comentaba, pues estas otras dos camisetas hay algo ya de ropa que ha salido el lunes que aparece agotado online en rojo y os he comentado cuando aparece agotado online en rojo no es lo mismo que pronto online así que a lo mejor ese artículo hay que esperar para ir haciendo la camiseta de cuello redondo pues hay dos modelos una de ellas en color negro pues unos 4 euros lo mismo precio que el anterior y las mismas tallas luego tenemos la camiseta de color blanco que cuesta 4,99 euros y fijaros que ha salido hace poco por el precio y de la SLL y aparece ya que se está agotando y faltan todavía pues unos unos 10 días aproximadamente para que salgan estos artículos en tienda y como veis online pues aparece ya que algunas tallas aparecen en que ya no hay stock y de hecho una de estas en color rojo ya no se puede comprar en el caso de la falda de encaje pues a 4,99 euros las tallas de la S que es una 36,38 la L 44,46 no podemos comprarla en la web online nos costará unos 5 euros y otro de los artículos que hay que ir a tienda que no podemos comprar online es el pantalón corto de encaje tallas de la S a la L pues que costará unos 5 euros delantera de ganchillo fino pues que debemos ir a tienda pero en el caso de estos pantalones culotes que cuestan un euro más a 5,99 euros para este verano primavera-verano pues lo sí que los puedes comprar en la web online y las tallas son de la 38 a la 48 de tejido ligero y nos dice que tiene cintura elástica y bolsillos laterales por si queréis comprar estos pantalones antes de que salgan a tienda ya sabéis que con el paso de días algunos artículos son precios que no son caros y que puedes comprar en la web online antes que en tienda y te ahorras ir hasta la tienda y que no te quedes sin él pues lo puedes comprar vestidos vestidos por nos dice que esto pronto online a 5,99 euros vamos a encontrar tres vestidos o tres modelos nuevos de vestidos con cintura elástica cordón de la SLL pues para salir para ir a la playa para la piscina no llega a los 6 euros estos vestidos pero por ahora como veis no se pueden comprar en la web online y lo que os comentaba la camiseta de cuello de pico rojo aparece ya agotada online a 4,99 euros esta es la camiseta que nos dice que va a estar para el día 19 de mayo en tienda por ahora veis que lo sentimos el artículo se ha agotado online es lo que nos invita más artículos que vamos a tener recordamos que hemos podido comprar el lunes día 9 en tienda la sudadera en blanco y en negro a casi 12 euros dentro de la sesión de moda y otra de las novedades que tenemos esta talla de la 50 a la 56 en 19 de 5 blusa con cuello de diseño extra largo estampado y para los que preguntéis por las tallas grandes es de la 50 a la 56 cuesta unos 8 euros si la puedes comprar esta camiseta y luego también de pico abotonado que la talla va de la 50 a la 58 pues es otra de las camisetas fijaros que puedes comprar y que de las tallas son de la 50 a la 58 unos 8 euros también encontramos de cuello pen estampado acampanado 7,99 euros las tallas de estas nos dicen en la página de Lidl España que va a dar a la 48 a la 54 y a la hora de seleccionar sabéis que os han hecho muy largo lo que es veis que pen el 50 52 54 entonces han puesto muy largo lo que es el desplázame con el aplázame súper largo entonces veis que diferenen un poquito las tallas de lo que aparece por si acaso en el caso de que andes detrás de vestidos de verano pues también hay vestidos de verano de talla grande pues estos vestidos cuesta pues unos 8 euros y las tallas van de la XXL que es una 60 a 62 normalmente no solemos ver en Lidl estas tallas tan grandes y luego la 4XL es una 68 a 70 así que si andas detrás de algún vestido pues tienes la oportunidad de comprar estos vestidos que son tallas bastante grandes bermuda para nosotras nos dice que las bermudas de la 50 a la 58 que también son de talla grande quedan pocas unidades dice que los clientes la están comprando ha salido el lunes 9 y pues estará pues uno cuesta unos 7 euros y luego también tenemos Legings de tallas grandes a 4 euros 99 la talla va de la 50 a 52 a la 58 60 y cuesta pues unos 5 euros los Legings que puedes comprar pues en la web online o esperar a que esté en tu tienda habitual luego también encontramos para los caballeros o también para nosotras si nos gusta pues estas camisetas de manga corta que las tallas van de la XXL a la 4XL que puedes comprar en la web online y que cuesta pues unos 5 euros y luego tenemos al mismo precio este otro modelo de algodón sostenible en África que puedes comprar o esperar a que esté en tu tienda el 19 de mayo y ya vamos terminando nos dice que pronto online varios artículos que son pijamas en el caso de estos pijamas son tallas grandes talla de la XXL a la XXL cuando salen los pijamas camisetas pantalones ropa de talla grande sobre todo de los caballeros es que vuelan a un santiamen veis que pronto online muchas veces lo hemos visto pronto online nos dice que se va a poder comprar estos pijamas cortos a unos 9 euros y luego también vamos a poder comprar pronto online este otro modelo a mismo precio nos dice además que las variantes pronto volverán a estar disponibles y este es otro de los artículos de otra de las novedades que aparece en los supermercados Lidl en la semana del lunes 9 de mayo para el día 19 a falta de que se confirmen los catálogos ya sabéis cuando salgan os lo vuelvo a repetir comprueba el de tu tienda habitual y si no puedes ir a tienda o no te quieres quedar sin él o no ir a primera hora de la mañana pues si lo puedes comprar online los gastos de envío por pedido son de unos 4 euros nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis suscribiros o dar al like y recordad que han salido ya lo que son las tablas que mucha gente compra otros años este año no sabemos y que a esos precios suelen estar disponibles solamente en la web online no solemos ver esas tablas en tienda por lo menos otros años hasta la próxima y que se ha olvidado si te ha olvidado y que se ha olvidado